Las obras del sistema de alcantarillado sanitario que se ejecutan en el barrio Villacielo del nororiente de Montería avanzan en un 50%, detalló el secretario de Infraestructura Municipal Germán Quintero Mendoza. Este importante proyecto de saneamiento básico comenzó a ejecutarse hace nueve meses y beneficiará a más de 2.000 hogares asentados en esta zona de la ciudad. En la ejecución de dos fases de este sistema de alcantarillado sanitario se invierten 14.000 millones de pesos, se instalarán más de 10 kilómetros de tubería de alcantarillado, 1.8 kilómetros de tubería de impulsión y la construcción de una estación de bombeo, así como colectores y redes domiciliarias. El trabajo más duro ya se avanzó y se espera que el 50% restante de las obras del alcantarillado de Villacielo se puedan ejecutar a la mayor brevedad. Son más de 10.000 personas las que se benefician con la ejecución del alcantarillado sanitario de este sector de Montería, que por décadas padeció por cuenta de la falta de saneamiento y la acumulación de aguas negras. Son más de 10.000 personas las que se benefician con la ejecución del alcantarillado sanitario son más de 10.000 personas las que se benefician con la ejecución del alcantarillado sanitario